Hoy, a pedido de nadie, pienso en el final. La historia tiene por protagonista a Lucy, la cual tiene un novio que se llama Jake. Jake va a buscarla para llevarla a conocer a sus padres, y en el camino van teniendo conversaciones más que forzosas, casi como si no quisieran hablar. Sucede que Lucy está pensando en terminar su relación, porque a pesar de que Jake es una muy buena persona, hay algo que ni siquiera Lucy sabe explicar. Algo que también vemos es a un viejito, pero que de momento no hace nada. Momentos después, llegan en medio de la nieve y los padres de Jake reciben a su novia. Y parecía que estábamos frente a la típica charla entre padres y la reciente pareja de tu hijo, pero no. Y ahora un aviso importante, si es primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete. ¡Lo haré! Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja. Vamos, sé que quieres, todo el mundo quiere lo que hay en la caja. ¡La caja! ¡La caja! Y si quieres comentar algo bonito, mejor. Ahora sí, continuamos con el video. Porque las cosas comienzan a ponerse extrañas, dado que Jake presenta a su pareja. Primero como Lucy, luego como Lucía, después como Luchía e inclusive como Ivonne. Pero eso no es lo más raro de todo. Porque cada vez que los padres de Jake preguntan a qué se dedica Lucy, Jake primero les dice que Lucy es una poeta. Después les dice que Lucy es una pintora. Después que Lucy es una física. Y después que Lucy es gerentóloga. Pero no, eso no es lo más raro que vamos a ver. Porque después, y de la nada, vemos a los padres de Jake. Que primero aparecen viejos, pero después aparecen jóvenes, pero después más viejos. Y así cada vez que cambian de escena. Y todo esto comienza a suceder después de la escena, en cada escena. Pero esto es algo que Lucy no se va a cuestionar. Casi como si no tuviera la capacidad de darse cuenta o algo así. Además de esto, Lucy recibe constantes llamadas de una amiga que en ningún momento vemos. Luego de esto, Lucy se despide de los padres de Jake. Y estos se van. Dado que Lucy debe ir a trabajar. En el camino, Jake se baja porque tenía antojo de un helado. Además de que anteriormente le mencionó un comercial sobre helados. El caso es que después ya no quiere el helado. Y se termina bajando donde fue su escuela. Y por alguna razón, Jake no vuelve. Y es aquí donde Lucy decide bajarse para ir a buscarlo. Pero no lo encuentra en ningún lado. Pero a quien sí encuentra es a este viejito. Que te conté hace un rato. Y prepárate para la siguiente revelación. Sí, el viejito es Jake. Sí, te mentí. La protagonista en realidad no es Lucy, sino Jake. Y si pensabas que esto era raro, pues no. Porque ya para el final, vemos un musical donde los personajes principales son interpretados por otras personas. Además de otro salto en el tiempo. Donde vemos a Jake viejo. Pero esta vez con maquillaje. Recibiendo un premio donde también vemos a Lucy. Quien siempre estuvo con él. Pero déjame decirte que todo esto fue una alucinación de Jake. Sí, el Jake viejo. Porque anteriormente lo vemos dentro de su camioneta. Donde empieza a alucinar con el comercial de helados que te mencioné hace un momento. Y con un cerdo que lo va guiando a Jake sin ropa. Pero finalmente cuando termina el discurso, Jake recibe un premio. Y vemos a todos que lo aplauden. E inclusive a sus padres. Pero todo termina cuando vemos una camioneta tapada por la nieve. Una camioneta en la cual Jake estaba. Y es aquí donde escuchamos un último intento del vehículo por arrancar. Esto es todo por el resumen de hoy. Si quieren otro resumen de otra película o la explicación de esta película. Los estaré leyendo en los comentarios. Y recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir los videos. Porque eso me ayuda a seguir trayéndoles contenido cada semana. Ahora sí, hasta la vista. ¡Gracias!